Y como dije, no es cierto que vive, y yo no sé si, y me di yo, y yo no sé si, y yo no sé si, oye tu beso, y por tu paz, en un capitalidad, y yo no sé si, y tu paradadad, y yo no sé si, no nunca un juego, no mace ni la fuerza, yo no sé si en ti. ¡Vamos! 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 Puede pedirte un trabado y vendrá aquí No es verdad lo que cuando tú haces me digas lo mío No es coñerido y por mí arreglo de amor Y cuando vengo, por el contrario Y cuando vengo, por el contrario Y en un aplauso hay placer de amor Que viva el placer Que vive el amor Abrazo y viva, quiero a quien te quiera Que vive el amor Y esto fue mi confesión Un aplauso, tío ¡Ja, ja!